qué tal queridos estudiantes del Instituto Pastoral Ministerial estamos estudiando esta introducción al Antiguo Testamento bajo el título Paciencia y Fidelidad de Dios esta vez los quiero animar para estudiar el tema número 3 es bien interesante profundizar las cuatro versiones en las que está escrito el Pentateuco es interesantísimo poder conocer la manera como fue escrita la palabra del Señor revelada la palabra del Señor a través de cinco libros Pentateuco pero como con cuatro manos distintas con cuatro visiones distintas cada uno desde el punto de vista propio apunta lo mismo apunta a un Dios que se la juega por un pueblo que adirecciona al pueblo pero que se encuentra siempre con la misma realidad el pueblo no es fiel el pueblo cae permanentemente a pesar de la obra de Dios y de lo que Dios está haciendo sin embargo el pueblo no le corresponde a Dios es un pueblo de dura serviz y en medio de estas situaciones Dios se pone al frente del pueblo lo va acompañando y lo va llevando bello este relato o estos relatos estos cuatro relatos en los que aparecen referenciados estos cinco libros del antiguo testamento en el tema número 4 es una profundización de las inquietudes que el pueblo empieza a hacerse ¿quién es nuestro Dios? un Dios bueno ¿cómo ha creado todas las cosas? esto que nos rodea ¿de dónde sale? entonces viene una catequesis Israel tiene que responder a sus hijos Israel tiene que dar respuesta a las nuevas generaciones sobre la obra de la creación y surge entonces este tema 4 que vale la pena que estudiemos y profundicemos en un ambiente bello en un lenguaje plástico en el que Dios aparece creando vio Dios que todo era bueno es la obra de la creación los invito a que hagamos este tema 3 y este tema 4 con mucho detenimiento subrayen miren bien repitan lo que no entiendan vuelvan sobre ello para que profundizando el tema del antiguo testamento podamos entender mucho mejor la obra que Dios sigue haciendo con nosotros todavía hoy que el Señor te bendiga que dé la luz del Espíritu para que te puedas adentrar en su palabra ahora para que te bendiga